De eso queríamos recordarle a todas las familias que previo al ingreso escolar, que recuerden que tanto los niños previo al ingreso a primer grado, tanto como los niños de 11 años, deben recibir vacunas que están comprendidas en el Calendario Nacional de Vacunación. ¿Cuáles son estas vacunas y cuáles son las dosis? Sí, las dosis es una dosis de cada una de las vacunas a los 6 años y completar el esquema, recibir las dosis pendientes a los 6 años. Se pueden venir a vacunar en el vacunatorio central del hospital o en cualquiera de los vacunatorios de los centros de salud o de los dos CAC municipales. ¿Podemos recordar cuáles son las vacunas? Sí, las vacunas son la de los 6 años para prevención de enfermedades virales y bacterianas. Son tres vacunas que reciben, lo mismo que a los 11 dependiendo del grupo etario y si son mujeres que van a recibir también la vacuna del HPV. Bueno, también para los viajeros, los viajantes que se pueden llegar a dirigir a zonas afectadas por la fiebre amarilla también deben recordar su vacunación. Exactamente, todos aquellos que vayan a viajar, es importante que mínimo 15 días antes previo al viaje de una zona endémica de fiebre amarilla, vengan al vacunatorio del hospital y reciban todas las personas que van a viajar dicha vacuna. En el único lugar de la ciudad que se coloca es el vacunatorio central del hospital, un día en específico, así que aquellas personas que van a viajar, vengan y consulten y nosotros los vamos a orientar.